El ingreso fue bueno, me gustó, muy interesante para aplicarlo. Puede tener algunas mejoras, pero dentro de todo la idea es muy buena. ¿Sos de acá de la ciudad? No, soy de Marcos Juárez. ¿Estabas convencido de la carrera? Sí, porque tengo un proyecto a largo plazo, entonces era como que me ayudaba a lograrlo. ¿Cómo ha sido el proceso de socialización, de nuevos compañeros, de conocer el campus? Muy bueno, como somos todos afuera, todos nuevos, entonces hay que formar un grupo de personas, un grupo de amigos y todos son buenos, sociables, predispuestos a todo. Eso fue siempre muy bueno. Yo pude estudiar un año en la privada de Mendoza, pero estaba impagable. El ingreso acá es como mucho más accesible, es como que nos unen a todos. Los profes también están siempre predispuestos a explicarnos cualquier tipo de dudas, así que es bastante bueno. La cuestión de compañeros y del campus, todo ese proceso, ¿cómo ha sido la adaptación? Eso ha sido muy bueno, sí, he tenido una comisión muy buena y somos bastantes unidos. He encontrado personas también que me han ayudado al proceso de estar acá, porque es bastante difícil estar lejos.